un saludo tenga todo mi gente una vez más es lo lo tv show quien te habla y te explica te informa siempre siempre te quiero mantener informado y quiero hablar te quiero ponerte un pedacito de un vídeo de que molusco le hizo a un artista urbano argentino trueno y como que bien habla este muchacho de reggaetón y de rap aquí te lo voy a poner aquí te lo voy a poner porque quiero que usted lo vea que significa puerto rico para ti dentro de la música urbana para mí esa escuela esa escuela y es también una gran explosión de la música latina hacia hacia el mundo con yankee hoy en día con bad bunny y con todos sus intérpretes sean sean o no sean contemporáneos a mí a mi época yo por ejemplo yo personalmente mateo aprendí mucho de puerto rico y de su música y de su código y su mensaje y soy de los que no hacen división viste no rap reggaetón o esto para mí el rap y reggaetón son hermanos ahí está es de los que no hace no hace división bien no hace división el rap y reggaetón son hermanos o salimos un caserío sea de puerto rico sea la villa argentina sea lo que sea es la necesidad de salir del barrio y de predicar lo que nos pasa en el barrio así que somos hermanos queda mucho que aprender me queda ir a la isla conocer intérprete a escuchar el maldito reggaetón de la mata de ahí vamos a estar ahí papá ustedes vieron no 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 el muchacho el muchacho dice que rap y reggaetón son hermanos salieron de las calles mi gente salieron del barrio si lo que uno hace un rap contentatario otro hace un rap comercial otro hace un reggaetón suave rico otro otro hace un reggaetón bien bien calle otro hace un reggaetón bien on the ground si es que lo que le llaman maleante o ok y otros también hacen un rap el cristiano es normal pero bueno molusco le hizo una pregunta a este muchacho si que a este muchacho no le gustó nada y lo amenazó lo amenazó quiero que ustedes vean esto miren esto es que se nota que te escribieron esa barra hermano mío tú sabes la realidad es la barra de la canción tierra santa se nota y tengo la información de que alguien te escribió esa canción y tú me estás diciendo aquí que la escribiste tú al cien por ciento y eso es mentira no sé quién te ve esa información pero mentira la letra las escribo yo solo y me parece una falta de respeto que digan esas cosas bueno yo te lo estoy preguntando papá y tú contestas y realmente si no no yo te estoy contestando yo te estoy contestando y la próxima vez que me quiera una garra que escribir la cara la próxima vez que me digas eso te voy a escribir la cara cuando cuando llega a puertorrico tranquilo no me falta el respeto porque yo voy por la isla y vamos a ver qué pasa yo estoy haciendo una entrevista a piola acá con la gente aceptamos el lugar el tiempo estoy faltando el respeto así que tratame con respeto a mí nadie me escribió la barra yo no te estoy faltando el respeto este trueno yo no te estoy faltando te pregunté tengo información de que alguien te escribió esta canción y tú me estás diciendo información pero es un lambón seguro que tienes información porque no sabes nada hip hop no sabes nada de nada no 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 tú sabes lo que decirle es un rapero que a ti te escriben las barras no 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 eso no no es así no es así y la próxima vez que me digas eso te voy a escribir la cara cuando llegue a la isla hay más ahí se le puso buena la entrevista a molusco no tienen que ir a ver la entrevista de molusco está de que molusco siempre hace entrevistas interesantes mi gente es lolo tibichón por aquí saludos y bendiciones nos vemos en la próxima película sólo me solamente era por un punto ok